hola cómo están mis queridos amigos y bienvenidos y estamos en el pues fascículo número 4 la entrega número 4 del shelby cobra 427 en este vídeo vamos a ver el número 4 número 5 y número 6 para terminar lo que es el primer pack y tenemos aquí algunas piezas entre ellas pues son estos codos de escape que los vamos a armar en el pack número 1 también tenemos parte este es el disco del filtro vamos a armar lo que es el filtro y también tenemos lo que es el bloque del motor ya vamos a la parte del bloque del motor este es completamente de metal y pues también tenemos algunas piezas del carburador aquí tenemos algunas piezas del carburador que esto lo vamos a ver pues más adelante en estos vídeos para ya tener estas piezas no aquí podemos apreciar que esta es pues esta pieza cita va a ser parte de el filtro esto se va a doblar así que pues vamos vamos a ver qué más qué más podemos tener tenemos aquí lo que es la carcasa del carburador también y pues bueno pues vamos a ver qué tal qué tal nos va en esta entrega acuérdense de darle like a este vídeo de suscribirse y pues vamos a la siguiente fase y bueno pues aquí ya tenemos instalado lo que es el filtro y pues ya no más nos quedaría poner este tornillo para puedes terminar esta pequeña fase acuérdense de no apretar le demasiado no apreten demasiado y acuérdense que esta parte de este filtro pues tiene que quedar muy bien porque a veces cuando lo ponemos aquí no queda bien pero pues bueno ya ya tenemos esta parte ahora vamos con la siguiente y bueno lo que sigue es montar el carburador que sería de esta manera así que vamos a ver qué qué tal nos va después vamos a poner la parte superior del carburador aquí tenemos pues esta esta pieza acuérdense que son dos tornillos totalmente diferentes del que está adentro pero pues ahí va ya está tomando forma este esta pieza del motor y pues bueno vamos a seguir armando más el carburador y bueno ya pues con esta parte la unimos con la pieza del carburador para pues juntarlo en esta pieza y para seguir con el armado y bueno pues vamos con el bloque de la carcasa del carburador para unirlos con estas dos piezas y ya pues 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 tener esta fase ya terminada no entonces aquí teniendo ya no más este pequeño tornillo ya terminamos esta fase como podemos apreciar al menos en esta entrega pues ya tenemos esta pieza de carburador ya instalada para irnos a la siguiente fase y poder armar los escapes y bueno pues regresamos regresamos con el escape de la entrega número 3 para poder poner las piezas del escape si aquí viene una pieza del escape hay que checar que estas tienen una numeración del 1 al 4 y tiene una pequeña muesca que esta pequeña muesca tiene que ir de este lado para que estén ahí al pendiente y no tener ningún problema al momento de instalarlo vamos a ponerlo de este lado y ahí está esta fase vamos a ver qué tal nos va al momento de instalar pues los escapes numerados y bueno pues estos son estos son los escapes cada uno de ellos tiene un número del 1 al 4 en el cual pues los vamos a instalar aquí hay que tener mucho cuidado porque dicen que no se deben derrotar y pues vamos a ver qué tal nos va no a esta fase y bueno pues ya terminamos esta fase ya terminamos pues de instalar lo que son estos cuatro escapes y pues hay que tener mucho cuidado chicos hay que tener mucho cuidado al momento de instalar estos escapes porque pueden ser muy frágiles y acuérdense muy muy bien de cómo instalarlos y pues bueno pues ahora sí que vamos con el número 5 que imagino también va a ser pues más piezas de el escape y el número 6 también para poder finalizar ya lo que es el pack número 1 pues bueno ya estamos instalando el escape del otro lado que este viene en el número 5 así que pues vamos a dejarlo por ahí hasta que en la otra entrega que sería la número 6 pues ya empecemos a instalar todo esto que sería lo mismo que hicimos del otro lado para así finalizar lo que es el primer paquete y ahora lo que sigue es pues botar lo que es el aceite aquí estamos viendo lo que es el aceite y las piezas del motor para ir avanzando a el otro escape del otro lado y pues vamos a instalar la pieza del filtro filtro de aceite para que vean ustedes tan detallado vean cómo está tan detallado lo que es pues esta pieza del filtro del aceite y pues bueno pues ahí está la tapita le ponemos la tapita y ya listo ya quedó lo que es el filtro de aceite vamos a continuar con el siguiente armado pues en esta fase instalamos el espaciador entonces pues va quedando de este lado para que vean que ya va tomando forma esta instalación y bueno pues ya tenemos ya tenemos esta pieza ya instalada que es parte del filtro y del espaciador así que pues vámonos vámonos a la siguiente fase que es el otro lado de los escapes y bueno pues con esto ya terminamos híjole les soy muy sincero esta pieza o estas esta instalación ha sido una de las más complicadas ya había visto vídeos saludos al buen Israel Villalobos que había recomendado que hay que tener mucho cuidado con estas piezas y pues bueno mucho mucho cuidado ya tenemos ahora sí que estas dos partes de escape y bueno pues con esto ya terminamos lo que es el primer pack y acuérdense que vamos a estar subiendo más contenido de el Shelby Cobra para ustedes y bueno pues si llegases hasta aquí felicidades ya tienes el primer pack terminado y bueno pues así se ve lo que es el primer pack del Shelby Cobra como podemos apreciar una de las cosas que me llamó mucho la atención es el asientito de piel como podrán ver pues se aplasta y pues es de piel la primera llanta también como se acordarán todo lo que batallamos para instalarla parte del cofre del cofre en el cual pues viene viene en las primeras entregas parte de pues el filtro de aceite del motor de los escapes y lo que son pues el volante el volante de este Shelby y bueno pues quiero agradecer a mis amigos de Agora Models por la oportunidad de darles este review acuérdense que este review lo pueden checar desde la página AgoraModels.com ahí en los archivos de descarga para que ustedes puedan ir viendo todos y cada uno de los tutoriales en tu idioma al español y también quiero agradecer a los miembros del canal que sin esto sin ellos no sería posible entonces pues vámonos al siguiente video acuérdense que vamos a estar subiendo un video de pack al mes y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego y bueno pues